Minutos faltan para las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, vamos con la próxima entrevista. Ahí está, vamos a hablar sobre ambiente, porque la segunda planta de celulosa de UPM acumula 9 sanciones por parte del Ministerio de Ambiente en un año y 4 meses de funcionamiento. El último caso fue un derrame de 4.000 litros de soda cáustica en el puerto de Montevideo. Esto no había sido comunicado por la empresa hasta una semana después de ocurrido, según denunciaron distintas organizaciones ambientalistas. Bueno, para hablar sobre este y otros temas, ya recibimos en nuestra mesa a Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, que le agradecemos muchísimo. Buenos días, un gusto estar aquí como siempre. Buenos días. Decíamos 9 sanciones en un año y 4 meses, parece bastante, no sé si en términos estadísticos es habitual, esperable, en fin, ¿cuánto dinero llevan todas estas sanciones juntas? Bueno, en realidad de las que ya pagó, más o menos, para decirlo, en dólares que se entiende mejor, 250.000 dólares más o menos, y hay unas tres que están en estudio por un poco más de 200.000 dólares más. ¿Es un número alto, digamos, de lo que se puede esperar para tener que sancionar? El monto de sanciones es alto, en cantidad de sanciones, si tenemos en cuenta que el Ministerio más o menos impone entre 2.000 y 3.000 sanciones por año, entre 2.000 y 3.000 multas por año, o sea, en realidad estamos hablando de una pequeñísima parte, lo que pasa es que es una empresa importante, que está en la lupa, que además nosotros dijimos cuando se inauguró, que iba a estar obviamente súper controlada, porque no solamente por lo que significa lo que es el impacto al ambiente, sino porque también hay un control social muy importante en lo que fue en su momento la propuesta de emprendimiento y la ubicación y todo lo demás, y eso genera claramente una tensión social muy importante, que el Ministerio, el Estado uruguayo en realidad a través del Ministerio, tiene que estar, conteste con ese control, y por supuesto que hacerle los seguimientos correspondientes que se hacen a esta empresa como a todas las demás. Ahora, este último caso que mencionábamos recién, ¿no?, del derrame de soga cáustica en el puerto. En realidad fue avisado en el momento, ese fue en el momento, el que demoró fue el otro anterior, que fue en el mes de junio, un derrame de lixiviados en la planta de residuos sólidos de la empresa, que estaba parada la empresa por mantenimiento, y bueno, hubo ahí un error de un cierre de válvulas de los lixiviados de la planta de residuos sólidos hacia la planta de tratamientos, y eso terminó derivando en que hubo un par de cámaras que fueron colapsadas, y eso terminó escurriendo hacia un arroyo local, y ese fue que se demoró en informar al Ministerio de Ambiente, y por eso hay una sanción mayor. El del puerto fue comunicado casi que de inmediato a los bomberos, a la operativa de la empresa, y al Ministerio de Ambiente que rápidamente concurrió a ver todo lo que fue el manejo de la situación. Y ahí en este caso, ¿no?, soga cáustica, 4.000 litros, ¿cómo se actúa cuando pasa una cosa así? Bueno, allí rápidamente se trató de contener el líquido, hubo un poco del mismo que terminó yendo a las pluviales del puerto, pero se trató de contener con material absorbente, después se limpió, y bueno, la empresa allí, en realidad, fueron cuatro minutos de derrame, que más o menos dio esos 4.000 litros, de un camión que se estaba llenando por parte de la empresa con su acta cáustica, y había quedado una brúgula abierta del camión, un error claramente humano, y que rápidamente se contuvo y no hubo grandes sanciones. No se comprobó, después se hicieron monitoreos en lo que es la bahía, y no se comprobó una afectación al ambiente allí. Ahora, el monto que recién mencionó, en dólares, cerca de 250.000 dólares, con nueve sanciones, ¿a usted le parece significativo para desalentar o para alguna manera que sea estratégico para impulsar el cumplimiento de las normas de una multinacional que factura anualmente más de cuánto? No quiero meter la pata, pero... Sí, mucho dinero, seguramente mucho más de esto de lo que estamos hablando. ¿Mucho más? Sí, por supuesto, en un día. Muchísima más, exacto. Sin duda, pero le pasa que las sanciones se ponen de acuerdo... También tiene que ser estratégico eso, ¿no? O sea, el peso que tiene la amonestación, ¿es significativo o es interesante? Sí, bueno, las multas se establecen por ley, por reglamento, y no se establecen de acuerdo a la facturación de las empresas, ¿no? Claro, pero ese argumento es válido hasta antes de que teníamos una empresa de esta talla operando en el país. Capaz que habría que reestudiar si vale la pena ajustar la normativa, porque la verdad que esto no. Bueno, habría que estudiarlo. Hoy estamos proponiendo como Ministerio de Ambiente... En realidad hay una ley, la Ley de Urgente Consideración, la LUC, que estableció un aumento importante de las multas que llegan hasta 100.000 lugares. Que está pendiente de ser reglamentada. Pero falta de reglamentación y justamente, como falta de reglamentación, no podemos llegar hasta ese monto. Y es difícil el tema de la progresión del aumento de las multas. En este caso se ha aplicado a la empresa. Como ha habido sanciones, cada vez que se repite una sanción, se aumenta bastante el monto. Pero no podemos aumentar lo que hubiéramos querido. ¿Cuánto hubieran querido? Estamos... ¿Perdón? ¿Cuánto hubieran querido? No, no, no. No sé. En realidad los técnicos sugieren montos de acuerdo a la reglamentación que tenemos. Si tuviéramos una reglamentación que nos permitiera aumentar las sanciones, claramente la aumentaríamos. Pero de todas maneras, las sanciones están vinculadas filosóficamente al daño que se comete, a la afectación, al ambiente que ocurre. Y bueno, sin duda vamos a intentar mejorar y tratar de poder aumentar los montos. Es la herramienta que tenemos hoy. Manejamos con las herramientas que tenemos. Pero la LUC tiene su tiempo ya. Creo que hemos hablado de esto. Sí, sí, hemos hablado. Porque sigue pendiente la reglamentación, cuando además hay problemas reales. Porque esta dinámica de podemos multar hasta determinado monto porque falta la reglamentación de la LUC, y la hemos hecho ya varias veces. Bueno, en realidad ya esto generó toda una discusión interna en el Ministerio de Ambiente. Estuvimos con los técnicos analizando todo el tema de la nueva reglamentación. Es un tema que no se aplica solamente para una empresa. Hay que pensar que las reglamentaciones después se aplican para todas las empresas, para todas las situaciones, hasta para un vehículo que anda en una duna, en la playa. O sea que tenemos que estar conscientes que es muy amplio el área de actuación del tema ministerio porque el ambiente es muy amplio. Y eso generó todo un debate interno y ahora está justamente en lo que tiene que ver con la coordinación con otros ministerios, en particular con el Ministerio de Economía, que también tiene una intervención directa del tema. Entonces, ¿de este momento está demorado en Economía o está demorado en Ambiente? No, no, está en Economía, ya está en Economía. Ya lo elevamos desde el Ministerio de Ambiente hace algunos meses, no me acuerdo exactamente cuándo. Y ahí, porque entiendo lo que usted dice, la casuística y los actores que pueden caer en esa infracción puede ser muy amplia. Si no me equivoco, la ley no establece atar las sanciones a la facturación de las empresas en cuestión. No, porque además sería, piensen ustedes, que sería como el tema de... Yo siempre pongo un ejemplo de las multas a los vehículos, no podemos poner una multa de tránsito por exceso de velocidad si el vehículo es de alta gama o si el vehículo es un cachilo. No, pero no es comparable, no es análogo ciertamente lo que dice. Y tampoco sería un disparate. No, no es análogo me parece porque, a ver, tampoco vamos a equiparar la actividad de una multinacional que tiene un impacto enorme en el ambiente con un ship en las dunas de la tuna, ¿no? Es peligroso que las sanciones se aten por la calidad del infractor y no por la conducta en sí. En realidad, el objetivo es que la conducta está mal y tiene tanto daño y se aplica la multa según el daño y la conducta. Es medio complicado calificar el tamaño de la sanción de acuerdo al bolsillo. No, de acuerdo a la actividad que realiza, me parece, ¿no? Una pastera no es igual que una persona manejando un ship en la tuna, estamos de acuerdo con eso, ¿no? No, sin duda, sin duda, por supuesto que sí, pero uno analiza el daño. Claro, si el derrame de soda cáustica de ese tamaño lo hubiera realizado una empresa de alimentos, artesanal, pero hubiera sido la misma cantidad de sustancia que hubiera vertido un arroyo, en realidad la multa es la misma. Claro, pero la lógica no se vuelve peligrosa precisamente, porque a medida de que yo tengo posibilidades de pagar esa multa, puedo tener menores recaudos a la hora de los controles que tengo que tener para que eso no ocurra, ¿no? Porque estoy seguro que si esa empresa que apenas se sostiene genera ese daño, no le va a volver a pasar nunca más. Sin duda. Y en cambio acá lo que vemos es, frecuentemente, multas por distintas. Ahí hay otra situación de que en realidad hay una carencia, derivamos también capaz que de vuelta en el mismo razonamiento, que hay una carencia en nuestro sistema jurídico, que nosotros por ahora tenemos acciones administrativas y pecuniarias. No tenemos acciones penales. Otro tema que también hemos hablado, ¿no? No tenemos acciones penales, que están en Parlamento. Yo he insistido, les confieso que he insistido y he hablado con todos los legisladores posibles, de todos los partidos, a ver si pudiéramos en estos días que quedan de septiembre, avanzar con el proyecto de ley de delitos ambientales, que está en la Cámara de Diputados, con media sanción del Senado, o sea que si se aprueba en diputados es ley, que puede mejorarse, que puede tener errores. La sociedad civil también nos ha reclamado que hay algunas sanciones, algunas penas que no son tan graves como ellos hubieran querido, pero es algo y preferible en el periodo que viene hablar sobre mejorar los delitos ambientales en Uruguay y no de vuelta sobre tenerlos o no tenerlos. Parece difícil por la cantidad de días que queden que un proyecto de estas características... Algún legislador de la comisión me ha dicho que tiene confianza que puede aprobarse. Si lo informa la comisión antes del 15 de septiembre, igual en una extraordinaria, antes del final del periodo, se podría votar. Sería para nosotros un logro y en lo personal, que estoy bastante comprometido con el tema de hace muchos años, cuando presentamos un proyecto en el 2015, o sea que sería un logro importante para la sociedad uruguaya tener delitos ambientales. Y el tema del Ministerio de Economía, ¿ustedes ven que en el Ministerio de Economía haya interés en sacar esto adelante? Porque por algo el asunto no avanza, ¿no? No, 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 porque en realidad hace algunos meses que está en la economía, es un tema técnico, es un tema complejo, las sanciones también, hay que tener también una lógica de lo que son las sanciones en general del Estado, y los técnicos tienen sus tiempos y las consultas a veces llevan más de lo que uno quisiera, pero en realidad no hay una voluntad política de trabar esto, sino que en realidad es sacarlo de este periodo. Usted además asesora en temas ambientales al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, o sea, me entiendo que algunas de sus ideas están en el programa del Partido Nacional en relación a ese tema. Además, tengo la duda de preguntarle, bueno, ¿cuáles son los desafíos para un próximo periodo de gobierno en la medida de que tenemos estos problemas con los compromisos de este periodo de gobierno? Cambio el rol ahora de la... Sí, sí, pero con eso que pongo arriba de la mesa, ¿no? Esa duda de, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de lo que viene si estamos hablando de lo que falta? No, no, en realidad yo creo que hemos avanzado muchísimo. El tema agua, que era un tema central del programa de gobierno anterior y de la gestión de este ministerio, de esta coalición de gobierno, hemos avanzado muchísimo y yo creo que estamos al punto no solamente de terminar o dejar muy iniciado muchos de los proyectos que teníamos con respecto al tema agua, sino que ya plantearnos una segunda etapa de concreciones de obras en la mejora de la gestión de cuencas de agua, en el tema de aguas subterráneas, en el tema de proyectos como reutilización de aguas, que ya estamos avanzando con alguna consultoría internacional para tratar del tema de reusar las aguas que se usan a veces a nivel doméstico, a nivel industrial, por ejemplo en el sector agropecuario, pensando en la posible sequía y tener un plan de riego con sustentabilidad. El tema de gestión de residuos, que realmente hemos avanzado de tener 125 vertederos a cielo abierto al principio del periodo, a tener menos de la mitad y ya con una base importante, no de vertederos, sino de relleno sanitario con todas las condiciones ambientales en muchos departamentos. Hemos avanzado en lo que tiene que ver con la certificación ambiental de la producción nacional, que para mí es importante como desafío. ¿Certificación en qué sentido? Porque en realidad lo que es la huella ambiental de la carne, o del arroz, o de los lácteos, o de los vinos, o de la madera, o de los cereales, supone que vamos a mejorar lo que son las prácticas ambientales, el uso del agua, el suelo, sino que también el cuidado de la biodiversidad, y después eso va a tener un sello a nivel internacional que nos va a dejar mejores valores y mejores mercados para ingresar a nuestra producción, que es un tema de no ya el ambiente como freno a la producción, sino como socio para ver cómo mejoramos las prácticas y desarrollamos producciones que sean sostenibles y que además tengan un mejor valor en el mundo. Le cambio un chiquitín de tema porque hay muchas cosas para abordar, pero hace algunos días hubo una polémica sobre el ingreso de la isla de Lobos al Sistema Nacional de Areas Protegidas, y el intendente Maldonado fue bastante crítico con esto, dijo que los únicos que lo iban a disfrutar iban a ser los animales, una declaración un poco extraña, porque es la idea justamente de la declaración de área protegida en este caso, ¿cómo tomó estas declaraciones? Yo creo que que haya ingresado la isla de Lobos, ahí también tengo un compromiso personal porque me fue presentado a mí la propuesta en septiembre, octubre del 2020, por una organización de la sociedad civil que hizo un trabajo muy serio y lo hemos empujado todo este tiempo para que saliera. La idea es poner una banderita allí en la isla de Lobos, en el mapa Mundi, como un lugar de interés mundial para la preservación del ambiente y de la biodiversidad y de esta fauna maravillosa que tenemos ahí. Hay que cuidarla y hay que preservarla, hay que hacer un plan de manejo. Las declaraciones del intendente, con mucho respeto, yo creo que capaz que le falta información, esto hay evidentemente un desafío muy importante de proteger la fauna, se puede disfrutar, la podemos disfrutar, la podemos ver, la podemos apreciar, pero por supuesto que tenemos que tener un plan de manejo y no es de cualquier manera, de cualquier forma, no podemos buscar que lleguen allí cruceros a desembarcar en la isla y afectar lo que es allí el hábitat de esta maravillosa reserva que es una reserva de lobos marinos más grande del mundo y que está a 20 minutos de Punta del Este. A veces la conocemos poco, la disfrutamos menos y con un plan de manejo y con ser parte de la área protegida la celebramos porque aparte es la primera área marina protegida 100% de nuestro país y creo que va a ser para Uruguay y para Maldonado va a ser un punto muy importante de desarrollo de ecoturismo y seguramente el intendente en algún tiempo se va a dar cuenta de lo importante que ha sido este paso para el país y para su departamento. Estaba pasando, ¿ustedes habían registrado algún daño con esto que mencionas sobre el tema de los cruceros y la cantidad de gente que estaba bajando a ese lugar puntual? Sí, no había un adecuado control de lo que es justamente la presencia de turistas y el tema de las embarcaciones que a partir de esto evidentemente no vamos a excluir la zona no la vamos a excluir de la visita de los seres humanos pero sí tenemos que controlar y adecuar que realmente la visita se pueda hacer lo podamos apreciar, lo podamos avistar, lo podamos disfrutar pero evidentemente no afectando el corazón de esto que es cuidar y preservar ese hábitat y esa fauna tan importante para el ambiente y para la biodiversidad del país. Y esto no lo habían charlado antes con ti, entiendo. Lo habíamos conversado, yo lo había conversado en algún momento con él y los técnicos del Ministerio han estado en contacto con los técnicos de la Intendencia, de alguna manera creo que ahí hubo un poco de desinformación o de falta de comunicación en el último momento cuando estábamos a prestes para resolver este tema. La sequía fue una de las crisis más grandes que le tocó atravesar al país y por supuesto también a esta gestión de gobierno y mientras la transitábamos, debo tener aburrida la audiencia con esta pregunta pero usted vino a este programa y dijo que se había conformado un equipo multidisciplinario compuesto por distintos ministerios y también por la UDELAR para tratar de estudiar y generar alternativas al riego puntualmente por esta cosa de que se da que en las inundaciones perdíamos cantidad de agua dulce y en las sequías no teníamos como salida de adelante. ¿En qué está? ¿Cuál es el estatus? Hemos trabajado, sabía que venía la pregunta y traje lo que es la hoja de ruta buscando, yo creo que el tema del riego, tenemos propuestas para generar represas multiprediales, avanzar en lo que tiene que ver con la captación y la cosecha de agua en lo que tiene que ver con las aguas superficiales, pero yo sigo apostando también a una reserva muy importante que son las aguas subterráneas y hemos generado una hoja de ruta con técnicos que es una hoja de ruta de trabajo ya con plazos y con acciones concretas vinculadas a lo que tiene que ver con una estrategia nacional de aguas subterráneas. ¿Eso qué sería? ¿Tratar de extender riego automático con esos pozos? Por supuesto, y trabajar también lo que es la inversión en energía, que puede ser energía convencional, ya está también hablado con usted, pero también energía alternativa, compañías solares con tecnología que ya tenemos en el país y que se ha demostrado que perfectamente se puede... ¿Y qué áreas se podría cubrir con este sistema? Y bueno, estamos hablando de áreas cientos de miles de hectáreas, pasaríamos a un nivel muy importante, un segundo piso de producción, digamos, en el país por tener esta posibilidad de riego. Hay todavía que mejorar lo que es el conocimiento del funcionamiento de muchos de los acuíferos. Hemos avanzado mucho en algunos acuíferos como el Guaraní en el norte o Raigón acá en el sur, en San José. Nos falta conocer la dinámica de algunas otras reservas de aguas subterráneas que son muy importantes y que justamente con ese conocimiento podemos disponer de ese recurso para utilizarlo de forma sostenible y sin comprometer después lo que es la recarga de esa fuente para... Esa es una hoja de ruta que ya está hecha, entiendo. Ya está hecha. Es viable de hacer. Es viable de hacer y ahora estamos implementando un poco la coordinación interinstitucional que es a veces lo que es un poco difícil en nuestro país, pero sí con los demás ministerios, con los gobiernos departamentales que también son actores claves y con la academia que también la información científica para esto es imprescindible. Otra, perdón, Nicolás, la última que queda en relación a esto. Otra de las medidas, aparte de este... Se había comentado la eventualidad de extender el riego automático, me alegra que tenga esta noticia para comentar, pero además estaba la eventualidad de colocar pequeñas represas estratégicas en algunas zonas donde sí se puedan construir. ¿Esto tiene un grado de avance o no? Bueno, estamos trabajando en eso, la idea, ahí hemos tenido algunas dificultades desde el punto de vista jurídico para avanzar sobre eso, esperamos sortearlas en un breve lapso para poder seguir avanzando, pero ya tenemos más o menos identificado cuáles son los proyectos que serían viables y dónde estará la necesidad mayor de esa cantidad de agua, de esas represas, que algunas de ellas fueron planificadas hace mucho tiempo, y que están archivadas, digamos, esperando voluntad política, esperemos en este periodo que viene podamos avanzar sobre eso. Este tema, digamos, mejorar el riego supondría, y está estudiado un impacto en la economía por aumento de la productividad muy importante, hay distintos estudios, pero estamos hablando de varios puntos del PBI, dependiendo de cuánto se extienda el riego y de qué forma, está tanto en el programa del Partido Nacional y también los discursos y en las propuestas o el programa del Frente Amplio. ¿Usted ha visto alguna diferencia en cómo se quiere implementar por un lado o por el otro? ¿Podemos hablar de que hay un consenso sobre que esto es importante y se puede ir hacia una política de Estado? Sí, yo creo que estamos en sintonía, yo recordaba que tuve una polémica hace 5 años con Verónica Piñeiro, que la conozco y la respeto mucho, que es la técnica responsable de los temas ambientales en el Frente Amplio, y ella decía que el tema agua no era estratégico hace 5 años, ahora me alegro de entender que ellos también entienden que es estratégico. Lo que yo creo es que el programa del Frente Amplio, con mucho respeto, no tiene cosas concretas, sino que plantean básicamente seguir analizando el diálogo del agua, una cuestión muy general, y no tiene cosas específicas como nosotros hemos avanzado, en el caso del Partido Nacional, avanzado sobre cosas concretas. Sabemos que en el tema saneamiento, por ejemplo, que en este periodo se van a hacer 61, empezar 61 obras de extensión de redes de saneamiento en el país, y que en el periodo que viene son 47, ya tenemos identificadas localidades, tratando de hacer foco sobre las cuencas que están más comprometidas por la contaminación de aguas residuales, por ejemplo. Son cosas concretas que ya las tenemos, digamos, diseñadas en el papel, con obras y con financiamiento, para poder seguir avanzando a partir del 1 de marzo, y no demorarnos en decisiones, o en análisis, o en debates que a veces nos llevan mucho tiempo, y que después la realidad como era sequía nos impacta, y tenemos que salir corriendo a buscar soluciones. Está bien. Es verdad lo que dice, a propósito de que es más general el programa del Frente Amplio, lo que había en términos concretos, aparecía en el plan país que había presentado Carolina Cosa en su calidad de precariada, habrá que ver, el 16 de septiembre presenta el plan de gobierno del Frente Amplio, ¿cómo baja la tierra eso? Veremos ahí, y a debatir cosas concretas, creo que es importante, pero creo que de todas formas me parece que todos los partidos políticos en el país, y yo lo he hablado mucho con legisladores de la Comisión de Ambiente, coincidimos que en realidad el tema de agua es un tema central, Uruguay tiene una cantidad de agua muy importante en todo el territorio, el tema es que hay momentos de crisis, como fue la crisis hídrica, en el cual nos aprieta, y ahí tenemos que tener algunas estrategias de reserva para poder enfrentar esas crisis, y para no afectar ni lo que es el consumo humano, ni lo que es la producción del país, que como tú lo decís, seguimos dependiendo mucho de lo que es la producción agropecuaria, y el agua es fundamental para eso. Bien, Gerardo Amarilla, Subsecretario de Ambiente, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer como siempre. Muy amable, gracias por venir. Ahora cuando son las 9 y 21, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.